bienvenidos a este su canal estilocracia donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino hace dos años uno de los diseñadores más importantes y decisivos de la moda contemporánea falleció dejando atrás su legado del atractivo sexual y emotivo y elegancia discreta que siempre lo caracterizó estamos hablando de hubert james tafan de givanchi diseñador que impactó al mundo por motivo de su aniversario y para hacer memoria de su talento creativo como legado hoy hablaremos de hubert givanchi y su marca hubert givanchi nació el 21 de febrero de 1927 en bové en el norte de francia a los 17 años se vio a parís para perseguir su sueño como diseñador de moda participó en un aprendizaje en una casa de alta costura mientras estudiaban la école de boss arts se convirtió en director artístico de la boutique schiaparelli plas bandone y fue el responsable de las tendencias de la moda clásica de los años 50 y 60 mientras vestía a todos desde princesas y primeras damas hasta actores al principio de su carrera trabajaría junto a algunos de los mejores iconos de la moda como pierre balnein y christian dior para perfeccionar su oficio y él abrió su casa de moda homónima en 1952 cuando tenía 25 años de edad nombrado el diseñador más joven de parís en ese momento y su primera colección se llamó separados porque consistía en blusas clásicas juntas faldas pulidas y líneas a medida tendió a optar por telas más baratas para crear sus creaciones al comienzo de su carrera debido a las finanzas pero lo que le faltaba en material lo compensaba en diseño más tarde sus creaciones le otorgarían una presentación en el salón internacional de la fama de la lista como mejor mejor vestido en 1970 miren estilo estilócratas si este vídeo les gusta denle like y suscríbanse para más contenido de moda y no se olviden activar la campanita continuamos en 1969 creo y banchi gentleman la línea de preta porté para hombres conocida como un equilibrio entre clasicismo y casual y él mismo dijo tengo la intención de seguir siendo clásico mi gusto personal se inclina hacia la ropa estructurada me gusta ese rigor pero lo estructurado de nudo se desliza hacia la rigidez y creo que debería ser moderado por casualidad que también puede inclinarse en exceso tienes que sacar lo mejor de cada estilo el gigante de la moda lb mh compró y banchi en 1988 y uvart se retiró sus sucesores fueron algunas de las mentes más jóvenes talentosas y creativas que han trabajado en la industria de la moda como john galliano alexander mcqueen julian mcdonald y ricardo ticci y actualmente claire white keller y banchi murió el 13 de marzo de 2018 a la edad de 91 años sus musas que saben quiénes fueron al principio de su carrera de banchi tenía varias musas pero cuando le presentaron a audrey hepburn en 1953 no hubo quien lo detuviera la actriz fue su musa definitiva y su entusiasta inspiración a lo largo de décadas juntos hicieron una historia de la moda y con hepburn usando sus diseños en películas y y banchi buscándola como inspiración para influir en sus colecciones de talleres de hecho una vez que boom dijo que las creaciones de y banchi eran la única ropa en la que ella puede ser ella misma pues más que un modista era un creador de personalidades y a medida que la marca de y banchi trascendía la propia vida de diseñador fundador el papel de las musas fue desempeñado por otras mujeres icónicas como bethina y alciani doya leigh suzy parken jacqueline kennedy onassis grace kelly naomi campbell corny love julia roberts etcétera cada una de las cuales encarnaba diferentes facetas de la moda francesa conocido por su estilo exquisito y sus diseños elegantes el icono de la moda marcó sus antes y su después en su estilo una de las principales personalidades del mundo de la alta costura francesa un caballero que simboliza la elegancia y sobre todo la elegancia parisina pero por más de medio signo si este vídeo te gustó compártelo con tus amigos síguenos para más contenido en instagram y facebook ya sabes que subimos vídeos todos los días suscríbete activa la campanita y hasta la próxima